Hola, hola 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 Gotta Gotta La 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 Adentro Lego Lego Este lo que existe Y a mi profundo lo que más quiero en este mundo Es estar a tu lado, noche y día Es así como viviría las ganas de ti Me devoran los segundos de todas las horas Todo lo cero, todo lo que quiero Sin tus ojos azules me muero Si de veras me quieres Como yo te quiero Ven, bésame ahora Y bésame luego Hola, 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 hola Ven, bésame ahora No importa La noche comienza Gracias por ver el video.